Por eso quiero saludar a Paola Duque, que es la representante judicial de Milena Uribe, la víctima en este caso. Señora Duque, doctora Duque, bienvenida. Mil gracias por atendernos hoy en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días a usted, a toda la audiencia. Gracias por escuchar de este lado la voz de mujeres como Milena y mujeres como otras que han sido víctimas en efecto en este país. En primera instancia, digamos, un juez de Medellín desestimó y dijo que no había pruebas suficientes para determinar que el señor Muñoz efectivamente le había metido una pastilla de misoprostol en el jugo a Milena para que abortara. En esta segunda instancia, ¿cómo ustedes pudieron probar que sí, que efectivamente él sí le había echado esto en el jugo para que ella perdiera su bebé? Bueno, Camila, voy a realizar como una precisión que me parece como muy importante, cara, la verdad, procesal. Y es que en primera instancia sí quedó comprobado, y de hecho en los audios que durante mucho tiempo circularon vía internet, quedó comprobado y el juez así lo reconoció que Andrés Felipe había suministrado a través de una bebida de manera furtiva pastillas tipo misoprostol a Milena. Es decir, eso sí quedó corroborado. ¿Qué fue lo que se puso en debate o en duda en la primera instancia por cuenta del juez que decidió absolver a Andrés Felipe de los cargos? Que como Milena había tenido un sangrado previo, no era posible demostrar con grado de certeza la viabilidad del embarazo. Entonces, a pesar de que sí se probó y el juez así lo reconoció que le había suministrado la sustancia, ¿cierto? Lo que no quiso reconocer fue que el aborto sí hubiese producido por la ingesta de la sustancia o por el hecho de que Milena hubiera tenido un sangrado posterior. ¿Qué cambia de una instancia a otra? Creo que con este fallo que el día de hoy celebramos y celebramos como un presente de justicia no solo para Milena, sino para el país y para muchas mujeres que tal vez no reconocen que el aborto sin consentimiento es un delito, justamente porque se nos arrebata a las mujeres la posibilidad de la autonomía para decir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Lo que cambia es que el tribunal pone en consideración que el aborto es una violencia basada en género, ¿cierto? Que lo que sucedió a Milena es una violencia en contra de su ser mujer y que lo que debía protegerse con este tipo penal no solamente es la vida del peto, del nacisuro, sino también de la mujer gestante. Lo que reivindicamos todo el tiempo, digamos, dentro del proceso es que las maternidades deben ser deseadas, deben ser protegidas, deben ser cuidadas y que además debe existir justiciabilidad para las mujeres que son víctimas de violencia basada en género y víctimas de abortos sin consentimiento. Abogada Duque, pero esa claridad que usted hace me parece tan importante porque entonces me parece mucho más aterrador de lo que pasa en nuestro sistema judicial y en la decisión que tomó el juez. Es decir, desde un principio sí se comprobó que él intencionalmente le estaba metiendo cosas en el jugo para que ella abortara, pero lo que pasa es que como no se comprobó que eso que le había echado en el jugo fue lo que le provocó el aborto, entonces él lo declaró en primera instancia inocente. Exactamente, Camila, tal cual lo has expresado y de hecho el juez en la sentencia lo reconoce y enuncia de manera clara y expresa, se logra comprobar dentro de este proceso el acto reprochable del señor Andrés Felipe Muñoz Lara. Queda en sus palabras exactas y así queda establecido también en la sentencia que nos fue notificada a las partes, no obstante decide absolverlo por una situación que es a todas luces inviable jurídicamente y es quién puede comprobar la viabilidad de un embarazo y que ese embarazo va a terminar o va a llegar a feliz término de una manera que no, pues donde no quepa ninguna duda. Una mujer en proceso de gestación puede en cualquier momento sufrir un accidente, de hecho dentro del proceso todo el tiempo nosotros pusimos a través de peritos y expertos en medicina de presente que muchas mujeres aún en el segundo trimestre de su proceso de gestación siguen menstruando, es decir, siguen sangrando. Dentro del estrado quedó absolutamente probado que existía la posibilidad de que una mujer en embarazo tuviera un sangrado y que eso no significa que fuera un embarazo inviable y que eso no significa que fuera un aborto. Eso fue lo que todo el tiempo se le puso de presente al juez y lo que creemos en este momento justamente está corrigiendo el tribunal a través de su decisión. Pero esto es como que lo que sucedió en primera instancia abogada y entonces corríjame es como si a una persona que se había accidentado en un carro, alguien viene y le pega un tiro y no se sabe si es que se murió porque le pegaron el tiro o porque se accidentó en el carro, igual estaba sangrando, entonces el juez decide, ah no, como yo no puedo comprobar que el tiro fue el que lo mató, declaró inocente al que le pegó el tiro. Más o menos así, lo que pasa es que en este caso pues no estamos acostumbrados tanto a ver este tipo de procesos. Exactamente Camila, así como lo has expuesto, creo que es una analogía que es perfectamente aplicable al caso de Milena Uribe. Es un error y un hierro de ese tamaño. Abogada Paola Duque, ¿a qué se expone esta persona, el señor Felipe Muñoz? Y si aquí termina el caso, porque esto es un fallo del Tribunal Superior de Medellín, entonces no sé si esto puede por supuesto escalar a la Corte Constitucional. ¿Qué sigue? Bueno, te cuento que en este momento, a ver, el delito de aborto sin consentimiento que se establece en el artículo 123 del Código Penal establece una pena que puede ir entre 64 meses de prisión hasta 180 meses de prisión, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias que hayan acadecido, se considerará la mayor o la menor punibilidad. Esta representante solicitó ante el juez que declarara una pena que fuera privativa de la libertad y que versara entre los 93 y los 151 meses de prisión, considerando que existían circunstancias atribuibles de mayor punibilidad. Uno, porque fue un acto de discriminación. Dos, porque existieron maniobras de ocultamiento. Dos y tres, porque además Andrés Felipe ocupó un lugar de reconocimiento en la sociedad por su oficio. Recordemos que es integrante de la banda Tres de Corazón y que es además líder de la barra del Atlético Nacional. Y estas son circunstancias que se encuentran dentro de las circunstancias de mayor punibilidad que se establece en el Código Penal, artículo 55, numerales 359. Y esto fue lo que solicitó la representación. El defensor solicitó la imposición de una prisión domiciliaria, una medida de prisión domiciliaria como un sufrocado penal. Estamos conscientes de lo que establezca el tribunal, digamos, como en su sentencia. Y por supuesto de las acciones que podría llegar a impetrar la defensa de Andrés Felipe. Que es comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, digamos, como en una figura existente dentro del ordenamiento jurídico, que es el recurso de impugnación especial. Estamos atentos, digamos, que también a responder ante las instancias necesarias para justificar que, en efecto, frente a Milena existió una violencia basada en género, una violencia reproductiva, la modalidad de aborto sin consentimiento y que, por tanto, tanto el Corte como el Tribunal deben declarar la responsabilidad de Andrés Felipe. Pues, abogada Paola Duque, muchas gracias por atendernos, por explicarnos el caso, que además genera una jurisprudencia importante y un precedente en el país. Y, discúlpeme no haber tenido claro que se había demostrado que el señor sí le había echado alguno de estos productos a la señora Milena Uribe en su bebida y que el juez había dicho que eso no era suficiente para demostrar que efectivamente ella había abortado o perdido su bebé por cuenta de esto. Mil gracias por atendernos y por estar hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muchas gracias a ti, gracias a toda la audiencia. Y, bueno, nada, como en efecto resaltar que este es un precedente importante para las mujeres del país, no solo para Milena, sino para las mujeres del país, porque insistimos, las maternidades deben ser deseadas, deben ser protegidas, deben ser cuidadas y debe existir justiciabilidad para las mujeres víctimas de abortos sin consentimiento. Muchas gracias. Un saludo especial, David, la banda 3 de Corazón, emite.